¿En serio? Eso suena muy interesante, la verdad. ¿Sí? Creo que entraré. Mucha suerte, Bicolos. Agustaré por ti. ¿Y tú qué dices, Dende? ¿Quieres entrar? No, la verdad, no. Nunca he sido un buen guerrero, así que no estaría muy cómodo. Oye, Gohan, ¿por qué estás vestido así? Ya pasó el carnaval. ¿Qué? ¡Me doy cuenta que es como Krillin! ¡No sabe nada del último grito de la moda! Te digo la verdad o seguimos siendo amigos. No, 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 no.